Hola, esto es LG Mundial y te adelantamos los temas que vas a poder leer en nuestro suplemento. Los octavos de final continúan su curso y en este caso Francia y Alemania avanzaron a los cuartos de final, venciendo respectivamente a Nigeria y Argelia. Podría decirse que eran partidos muy ganables, iban a tener resultados abultados, pero nada de esto pasó. A las dos selecciones les costó demasiado vencer a los seleccionados africanos, los últimos dos que quedaban en la Copa del Mundo. Francia recién pudo quebrar a Nigeria, ex rival argentino en el grupo, faltando 10 minutos. Y Alemania incluso tuvo que extender su partido hasta el tiempo suplementario, venciendo por 2 a 1 al seleccionado Argelina. Finalmente llegó el turno de Argentina, enfrentará a Suiza a la 1 de la tarde. Todos se preguntan cómo jugará Argentina ante la ausencia de Sergio Agüero. El eje mundial va a intentar contártelo con la variante obligada que tendrá que realizar el equipo de Sabela y además un informe de cómo Suiza, el rival, pretende detener a la máxima estrella nuestra, Lionel Messi. En cuanto a las producciones especiales que tenemos para ustedes, se tratan exclusivamente de los hinchas. Guillermo Monti, nuestro enviado especial, ha estado apostado en frente del estadio Arena Corinthians, donde Argentina va a jugar contra Suiza, y realizó una reedición de lo que es el clásico entre Atlético y San Martín, juntando a hinchas de uno y otro equipo. Por supuesto, los tucumanos coparon Brasil y sobre todo San Pablo, donde se esperan más de 40.000 hinchas argentinos, no solo tucumanos, por suerte. Además, te contamos cómo un francés oriundo de París vivió el partido de su selección ante Francia, justamente el triunfo 2 a 0, LG Mundial estuvo junto a él y presenció el partido. Todo esto y mucho más, usted podrá leerlo en un par de horas en LG Mundial. Hasta la próxima.